hola amigos y amigas de vulpes trading espero que se encuentren muy bien el día de hoy estaremos operando hoy lo que es la estrategia de abc con nuestra cuenta pequeña que hemos ido subiendo de a poco la idea es llegar a un saldo grande y poder retirar lo que lo que generemos bueno aquí la última vez quedamos con un poco menos yo había tratado de operar en la semana pero solamente metí una entrada porque por tiempo no puede seguir operando y hoy día se nos dio la oportunidad y vamos a estar operando acá lo que es la cuenta pequeña y ver cómo nos va tratando de aumentar un poco más el saldo y por supuesto siempre siguiendo las reglas de la estrategia de abc vamos a ir marcando nuestros números institucionales como siempre lo hacemos lo que son tres horas vamos a ver qué nos muestra el mercado igual forma ha estado con mucha noticia al día de hoy pero vamos a tratar de hacer todo como corresponde como siempre lo hacemos siempre viendo oportunidades en estas velas y por supuesto también siguiendo lo que son las normas de la estrategia a veces ya terminamos de marcar el euro jpi vamos a ver si tenemos acá un soporte importante vamos a marcar aquí los de 30 minutos con azul el 100 y acá abajo tenemos 900 ya tenemos nuestro precio con nuestras marcas principales para tener en consideración vamos a ver acá muchas velas de noticias lo que el euro jpi me parece que tenemos una tendencia vamos a marcar primero nuestros precios máximos muy alto y mínimos también vamos a tirar los de 30 minutos muchachos agradecer también a la gente que se ha suscrito y por supuesto que también me ha escrito por instagram mucho y se han suscrito a nuestro instagram y lo que es tiktok y también por supuesto invitarlo a que se suscriba a nuestro canal de youtube donde estamos subiendo siempre contenido educativo y por supuesto tratando de ayudar siempre a las personas que necesitan aprender desde los básicos hasta los avanzados comentarles también a las personas que se están conectando que tenemos un curso gratuito de la estrategia pcr que está completo si quieren verlo y en nuestra página www.bullpexrading.com está el mismo curso pero la diferencia es que ahí tenemos unos exámenes y por supuesto tenemos un término de certificación cuando terminan el curso un certificado digital que por supuesto es gratis también el curso y los exámenes solamente deben registrarse si es que quieren realizar los exámenes si no pueden ver el curso de igual forma y en nuestra página vamos a seguir marcando aquí tenemos una pequeña tendencia vamos a marcar vamos a ver si de acá da más si también podría ser bajar esas dos como por como por vamos a ver si esta la borramos o no vamos a ver a ver voy a cambiar escolar mejor a Andranjo para tener en consideración esos dos puntos de intersección vamos a ver que tenemos acá en el usd jpi agregué un par de divisas más para ver si es que se nos dan más oportunidades y poder ir avanzando con más tiempo a ver que tenemos acá vamos a marcar acá arriba acá tenemos una tendencia alcista muy notoria pero primero vamos a marcar los 30 que acá abajo tenemos un soporte fuerte varios toques donde la vela rompe roja y por supuesto sube verde se repite el patrón mucho vamos con nuestra tendencia con tres toques podríamos esperar el cuarto vamos a ver qué sucede si es que rompe también vamos a ver qué pasa acá vamos a clonar parece que se está formando un canal vamos a dejarlo ahí igual vamos a tenerlo en consideración y nos guiamos un poco más una alarma acá arriba ya saben muchachos invitarlos a todos también si ustedes no entienden mucho cómo o qué es lo que estoy marcando en el detalle de este vídeo voy a dejar el link para el vídeo donde explicamos cómo funciona la estrategia ABC y puedan entender un poco lo que vamos marcando estamos marcando acá 30 minutos lo que es los a los 50 que tenemos por acá podríamos marcar una tendencia pero no estoy muy seguro si el alza esperaría un poco de igual forma está subiendo tenemos acá podría volver tiene una resistencia fuerte vamos a ver si es que hace un pullback si es que sigue por supuesto acá podríamos esperar un pullback ya que no ha vuelto ya tenemos la vela de confirmación que sigue subiendo solamente deberíamos esperar a que baje y por supuesto estar atentos para operar hacia el alza acá rompió rompió esta zona la tendencia a la baja vamos a poner una alarma por si vuelve el precio tenemos mucha pera de noticias el euro JP el euro JP el euro GPP bien digo siempre a la espera de igual forma esta tendencia está muy débil acá rompe rompe esta zona rompe rompe vamos a esperar acá ya hizo el cuarto toque acá vamos a ver si hace un pullback tenemos el euro GP que nos da un cuarto toque vamos a esperar que es un poco oh a ver vamos a cambiar saldo puede ser que sea una vela si topa arriba en nuestro resistencia podríamos esperar que baje a ver metido pensando que podría como pasó nuestras dos zonas importantes puede ser que baje ya que la vela es demasiado grande pero vamos a estar en consideración voy a cambiar el saldo en caso de siempre tranquilo esperando oh está rompiendo vamos a ver qué pasa una vela enorme de noticias el euro GP de igual forma ha tenido mucha noticia no la metí la metí mal a ver si no si la metí en una resistencia se podría decir vamos a ver cómo culmina operando la cuenta pequeña de igual forma recordemos que tengo cuatro oportunidades ahí está la otra operación que había hecho el día anterior unos días anteriores están todos los registros de nuestras operaciones que las hemos hecho todas y la hemos ido grabando voy a crear una nueva opción vamos a ver cómo culmina puede que devuelva puede que no está como que sube que baja vamos a esperar tranquilos y no sube y se nos fue bueno te perdimos se podría decir que nos fuimos con dos negativas con tres tenemos la última opción siempre tranquilo siempre tranquilo vamos con el otro saldo a esperar una buena oportunidad vamos a cerrar acá no pasa nada de saber de noticias suele pasar eso por el mismo motivo siempre lo digo oh vamos a cambiar el saldo no entró porque el saldo era mayor a lo que nos quedaba bueno como les comento por eso siempre en los videos les comento que traten de no operar cuando existen noticias porque pasa eso lo que acaban de ver y ya cuando operen noticias tienen que tener una estrategia obviamente una gestión de riesgo mucho más grande no de cuatro opciones como lo estamos haciendo ahora cosa que ustedes también tengan la confianza que pueden darse el lujo de poder meter una opción pensando que por supuesto y siguiendo la estrategia que podría bajar si se dan cuenta la que no tratamos de ingresar con el saldo que nos quedaba no pudimos porque el saldo que estábamos ingresando era de 18 y no teníamos 17 y la vela que íbamos a ingresar quedó hacia la baja como pensábamos que iba a quedar pero no importa acá está quedó en roja pero ya no importa vamos a cambiar todo lo que son los saldos para dejarlo limpio y esperar nuestra última opción siempre tranquilo y por supuesto esperando la estrategia vamos a esperar una opción súper súper clara y ojalá se cumpla se cumplan varias varias fórmulas dentro de la misma operación por ejemplo si vemos que existe en un soporte existe un número o un precio institucional y eso hace una unión forma una X se podría decir podríamos operar como sucedió acá acá tenemos el precio institucional y la tendencia alcista esa operación la podríamos haber operado hacia el alza esperando el toque porque hubo una unión de la tendencia por supuesto con el precio institucional y eso nos da mucho más confianza al momento de realizar una operación pero de igual forma vamos a esperar que se cumpla lo mismo como es ya la última opción tenemos que esperar a tomar un buen punto de entrada y por supuesto una buena oportunidad vamos a cerrar un poco el mercado voy a marcar acá actualizando esa vela de noticia fue la que perdimos pero no importa vamos a esperar una buena opción porque ya que nos queda la última opción para seguir siempre tranquilo no complicarse se va a dar sí o sí siempre se da igual forma muchachos yo les comento que esta esta gestión de riesgo que yo ocupo igual forma ustedes si van a ocupar esta gestión de riesgo tienen que estar muy bien preparados en el tema de testeo de gestión de riesgo obviamente un saldo mínimo de 5 opciones y tienen que estar su nivel de efectividad tiene que ser mucho mayor para poder operar siempre lo digo yo de igual forma tengo un video donde explico un poco la gestión de riesgo los dos tipos de gestiones de riesgo que pueden ocupar y la más común es la número 1 que es donde ustedes por supuesto ocupan el 2% me parece que es de su cuenta para no no quedar en cero eso se lo recomiendo para las personas que están recién comenzando y quieren por supuesto ir practicando y también avanzando con un trading más seguro se podría decir pero ya con un poco más de experiencia ustedes pueden darse cuenta que la gestión número 2 nos permite aumentar nuestro saldo pero siempre teniendo en consideración como siempre lo digo una efectividad mayor una efectividad mayor al momento de operar nosotros podemos darnos el lujo de operar la gestión de riesgo número 2 y perder una dos o tres y recuperar en la cuarta todo lo que perdimos y por supuesto también quedar prof pero por el mismo motivo siempre lo menciono que es recomendable netamente para las personas que ya llevan tiempo y su efectividad es mucho mayor porque el tema psicológico influye mucho y el plan de trading por ejemplo mi plan de trading vamos a ver que tenemos acá ahí está por supuesto muchachos los dos que perdimos pero no importa el plan de trading por ejemplo yo pero normalmente a tres mínimo pérdidas diarias por ejemplo si pierdo tres el día me retiro y comienzo la cuarta al siguiente día y así sucesivamente a veces no pierdo ninguna en una semana pero de igual forma vamos a ver si aquí me da algo cuando me suele pasar cuando me suele pasar eso de perder tres seguidas me salgo y comienzo al otro día a operar la cuarta y depende del saldo que ustedes tengan la quinta o etcétera eso me permite siempre salir en profit pierda pierda o no pierda pero siempre por supuesto tener en consideración muchachos que el tema psicológico y el tema de efectividad siempre tiene que estar presente vamos a actualizar acá vamos a ver si se nota de igual forma había mucha noticia muchachos sobre todo en el euro gbp aquí le íbamos a meter el saldo no me dejó ingresar la operación ya que tenía el saldo con mucho mayor pero no importa vamos a esperar acá está rompiendo otra vez con mucha fuerza una vela grande la tendencia de igual forma está subiendo pero se mantiene estaba bajando y por supuesto con tres toques hacia arriba podríamos esperar también desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba según la tendencia y lo que se forme acá podríamos esperar el canal también vamos a ver si se nota una opción si el vídeo se torna un poco más largo muchachos lo voy a a cortar un poco para que no sea tan largo ya que quiero tomar una muy buena opción para poder salir profit con la cuenta pequeña euro euro ese de nada podríamos operar alza con el cuarto toque de igual forma el precio está muy volátil pequeño pequeño repite ese movimiento muy rápido vamos a ver si aquí nos da algo tenemos esta zona de precio institucional y nuestra tendencia pero son muy pocos toques para estar pensando en operar tan cerca de la tendencia necesitamos una confirmación con un a ver que tenemos acá bajó muy rápido ese precio acá se está formando un techo o una resistencia fuerte acá abajo muy rápido vamos a ver cómo va vamos a mover un poco acá sonando todas las alarmas esos son los que les menciono euro gbp sigue manteniéndose lo que voy a hacer muchachos voy a esperar que se mejore un poco voy a ir a tomarme un café y voy a volver un rato más para aplicar la última opción que tenemos para la cuenta pequeña y por supuesto ver la mejor opción voy a tomar un café muchachos y vuelvo enseguida bueno muchachos estamos de vuelta cuando ya son las 10 y 8 de la mañana ya he analizado un poquito más he marcado algunas zonas importantes por ejemplo acá se me está formando un pequeño rebote entre el techo y por supuesto abajo tengo un pequeño piso y la tendencia que va al alza en el euro jpi el precio ya está un poco más tranquilo se podría decir pero se ha mantenido así con ese tipo de rebote si se dan cuenta resistencia fuerte y abajo tenemos la tendencia en el euro jpi esperando nuestra última opción por la cuenta pequeña y por supuesto siempre siguiendo las reglas de la estrategia de abc vamos entonces a esperar qué pasa euro jpi acá tenemos como una bandera un pequeño cuello de batalla que le digo acá tenemos también por supuesto el precio institucional vamos a ver si se nos da una opción vamos a poner una alarma acá ya que tenemos varios toques y el precio está haciendo ese pequeño cuello ese pequeño cuello de batalla acá también rompe pero de igual forma no me da mucha confianza acá podríamos operar a la baja pero ya no alcanzó a subir a la parte superior donde tenemos la resistencia podríamos operar hacia la baja acá euro gbp podríamos operar a la baja el canal así que sube y rompe nuestra zona subió después de la tiempo y topó pero no ha topado todavía nuestro canal si lo topa no lo podemos operar ya que tenemos una sola opción no nos podemos confiar del euro gb que nos hizo el movimiento de noticia en las anteriores voy a tratar de ver una opción en los otros pares de divisa acá tenemos una vela grande igual forma acá tenemos muchachos las dos que anteriores para que se den cuenta que estamos en el mismo saldo gbp ucd euro gbp como lo mencioné podríamos haberla operado hacia la baja cuando topó ya que sigue el patrón sube verde baja roja sube verde baja roja pero no quise operar esa opción porque el euro gbp fue el que me hizo unos movimientos que que pensé que iba a cambiar pero como está en con noticia siguió al alza igual forma voy a poner un alarma acá en caso de euro jpi vamos a ver cómo se comporta se sigue manteniendo en ese pequeño cuello de botella o bandera vamos a ver cómo sigue si bien tiene una ruptura desde abajo es un rompimiento falso pero sigue manteniéndose y sigue ese movimiento y acá se está manteniendo con velas pequeñas voy a ver si baja un poco más la podría operar a la alza a ver si acá baja la vamos a operar a la alza tuvo una fuerza mucha fuerza a la alza vamos a ver cómo baja euro gbp nada vamos a ver si baja fuerte podríamos operar al alza vemos que tiene mucha fuerza la tendencia y si bien topó sigue teniendo mucha fuerza y está dejando mucha mecha si se dan cuenta acá falta un poco para que reviente como le digo yo la próxima podríamos operar la alza fuerza tiene mucha fuerza el sistema vamos a ver cómo baja la voy a operar si topa abajo ahí ahí wow tiene mucha fuerza hacia la baja igual forma pero topo voy a operarla hacia la alza voy a esperar que baje nuevamente ahí me dio un punto con delay pero me dio un muy buen punto operamos esa al alza vamos a ver cómo culmina estamos en la última opción de la cuenta pequeña siempre por supuesto siguiendo la la estrategia ABC el euro gbp está muy con mucha noticia vamos a ver qué pasa y la ganamos lo que es el euro jpi muchachos esperamos el momento exacto y operamos como corresponde eso muchachos esta es la cuenta pequeña quedamos con 32 dólares o 32 mil pesos chilenos y eso más que nada muchachos como recomendación no operen con cuentas pequeñas lo que son los mercados de noticia cuando está muy volátil pero si se dan cuenta la estrategia se viene cumpliendo siempre siempre lo que es la estrategia ABC eso yo quiero que lo tengan en consideración y hagan backtesting y se van a ir dando cuenta que se cumple por eso uno cuando se pone a operar ingresa al mercado tiene esa tranquilidad de que si se pierde una tengo la opción de de seguir a veces pueden ganar tres seguidas cuatro depende eso muchachos nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado el video estaremos atentos a todos cuídense adiós no olviden suscribirse bullpux y y no